El LG WING ya está aquí y llegó con características muy interesantes. Confirmando la mayoría de rumores, este terminal vino con un diseño único. En principio, luce como un móvil normal de 6.8 pulgadas de pantalla, pero esta gira y revela una pantalla de 3.9 pulgadas, formando así una T de pantalla OLED. En cuanto a sus internos, este integra un procesador Qualcomm Snapdragon 765G con 8 GB de memoria RAM que junto al sistema operativo Android 10 y LG UX harán literalmente volar al dispositivo. En cuanto a su almacenamiento, este será de 128 y 256 GB, expandible hasta 2 TB de memoria. En el apartado de la batería, tenemos 4000 mAh que le darán poder a este dispositivo, el cual será cargado a través de su puerto USB tipo C. En cuanto a sus cámaras, tendremos 3 sensores, uno principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Pero tendremos también que destacar la atracción del momento, que es la Hot Cámara de 32 megapíxeles, que es sin duda alguna una de las atracciones del dispositivo. Cabe destacar que la marca promete que este será muy resistente y que en las pruebas correspondientes aguantó 200.000 ciclos de apertura de pantalla, caída de hasta 1.2 metros de altura desde 26 ángulos diferentes. Y por supuesto, cabe destacar que es a prueba de agua. El precio aún no se ha determinado, por lo que te voy a invitar a que estés haciendo el signo pink, porque te lo voy a decir una vez salga. En mi opinión, este es un muy interesante teléfono, que dentro de los dobles pantalla, es uno de los que más apuesta a la practicidad en los dispositivos. Y para mí, esto es un punto muy importante, tal cual promete la marca. Creo que este teléfono nos hará tomar el vuelo a diferentes lugares. Y a ti, ¿qué te pareció el dispositivo? No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a este canal, porque tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. Es un honor tenerte por aquí, no es la Barbie, tampoco la montera rosa, es José Miguel de su canal de Tecnopink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!